Bueno, tenéis cinco minutos para hacer esta actividad. Solo cinco minutos, ni un minuto más. Venga, a la tarde. Objetivos, invertir tiempo en el grupo, evaluar si funciona, hacer que los grupos tengan entre dos y siete miembros. Más de siete miembros no, porque se produce ruido en términos de teoría de la comunicación. Menos de dos tampoco. También tenemos evidencias científicas que demuestran que menos de dos, aunque se da lo que yo este tema no lo he tratado, pero es importante saber que sabemos que en la teoría de principios, para gestionar pequeños grupos y gran grupos, nosotros vamos a ir directamente a meternos en el trabajo que hace el grupo una vez que se ha cohesionado. Esta sesión también quiere ser coherente en ese sentido. No vamos a hablar de aprendizaje activo y de pedagogía emergente. Bueno, pues vamos a plantearnos retos. Y reto es una de las palabras claves en el aprendizaje activo y en las pedagogías emergentes. El primer reto que nos vamos a proponer es sencillo. Hay que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Lo he llamado repensar nuestro centro. ¿Qué os parece? Fácil, ¿no? En un plis plan lo tenemos hecho. Estoy convencido de que el cambio, la transformación, la innovación, la mejora, todas estas palabras de las que se nos llena la boca, pues solo tienen sentido en el centro. Realizado por los individuos, pero para todo el centro. Porque si no es para todo el centro, sometemos a nuestros estudiantes como una especie de vaivén de la suerte. Este es el primero de la ESO. Mira qué suerte ha tenido más de inglés. Y el segundo también. El tercero ya no. Tercero, ¡ay, qué mala suerte! Pues eso no es hacer una oferta educativa de calidad. Todo el recorrido tiene que ser de calidad. Entonces los procesos de mejora tienen que ser para todo el centro. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Todo proceso de cambio, incluso todo proceso de dar paso a la acción, empieza a partir de una visión. De una visión. De compartir una visión para nuestro centro. Bueno, pues vamos a jugar con esa idea de pensar cómo queremos que sea nuestro centro. Vamos a hacer esta actividad. Que se llama Analogía Antagonía. Os voy a poner que una persona del grupo coja una hojita de papel, en un papel ahora por si no tenéis, una hojita de papel, y hace una línea justo en el centro. Una de las dos columnas se va a llamar Analogía, otra de las dos columnas se va a llamar Antagonía. En las Analogías vamos a anotar instituciones, organismos, organizaciones o incluso empresas a las que nos quisiéramos parecer. A las que nos quisiéramos parecer. Instituciones, organismos, organizaciones o incluso empresas. En las Antagonías, exactamente lo contrario. Instituciones, organismos, organizaciones o empresas a las que nunca quisiéramos parecernos. Bajo ningún concepto. No, 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 no damos explicaciones. Decimos el organismo, organización, instituciones o empresas a las que nos queremos parecer y lo dejamos ahí. Y en una segunda fase nos ponemos a pensar. ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Analogías, Antagonía. Pienso, hablo, escribimos muy rápido, cinco minutos de nuevo. A la de una, a la de dos, a la de tres. Entonces yo voy a dar el micro, y el grupo dice y pasa. Dice y pasa. Esta columna de aquí va a decir Analogías. Y estos de aquí, Antagonía. Pero cuando ellos digan Analogía, después preguntaré a vosotros, ¿hay grandes diferencias? Y cuando ellos digan Antagonía, os preguntaré a vosotros, ¿hay grandes diferencias? Y vamos a ver qué ocurre. ¿Parece? ¿Sí? Pues el primero nos ha puesto la Antaldea con grupos de trabajo, como tipo los mintegues que tenemos en el sector, no sé si. Google, Google, pasa las cobas. Médicos sin fronteras. Médicos sin fronteras. Los grupos de jóvenes en este área. ONG Chile. ONG, muy bien. Y a Riqui Chá. Muy bien. Pásalo aquí, que tenemos aquí un grupillo que se nos va a quedar así. Muy bien. ¿Sans o RG? Muy bien. Venga. ¿Alguna cooperativa? Muy bien. Cooperativa, ahí tenemos un grupo de cuatro. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Mitro patrán, inteligentemente? Cures, Cudagón. Muy bien. Movimientos ecologistas. Movimientos ecologistas. Ya ellos han dicho sus analogías. He escuchado palabras que me hablan de cooperación, me hablan de valores, me hablan de trabajo en equipo, me hablan de integración. ¿Hay una diferencia con lo que habéis puesto vosotros? Ha parecido Google, que tiene un perfil innovador, pero al mismo tiempo como muy abierto, muy... ¿Sabéis que el lema de Google era Don't be evil? Ese era el lema con el que empezaron. No seas malvado, tío. No seas chungo, ¿no? Porque mientras ofre chungo, nosotros no. Don't be evil. Nosotros somos buena gente. Comerciamos con tus datos y se los vendemos a todo el mundo. Pero... De buen rollo, ¿sabéis? Nos llamamos un poco a seis malvados, ¿eh? Que esto lo veáis así. ¿Hay gran diferencia con lo que vosotros habéis puesto? Vamos a ver las antagonías. A lo mejor aquí sí que... Con el mundo futbolístico. Fútbol. El mundo del fútbol. Venga, pasa las copas. Venga. Elisa. Elisa. No sé qué, pero... Elisa. ¡Ah, iglesia! Vale, vale, vale. Elisa es iglesia, mola. Policía. Iglesia, policía, fútbol. Ahí está. Aquí tenéis la escoba ya. Administración. Muy bien. Extracción. Muy bien. Pero más que salga un íquen. Ocultrate. Banquetxer. Los bancos. Sí, estoy entendido bien porque tengo hipoteca. ¿Eh? O sea, ¿qué? Muy bien. Ahí lo tienes detrás. Muy bien. Los juzganos. Los juzganos. Los juzganos. Venga. Empresa multinacional. Multinacionales. Y ya vosotras sois cascarados. ¿Vale? Con lo cual ya hemos cerrado el círculo. Ahora, os pregunto lo mismo que le he preguntado a ellos antes. ¿Hay una gran diferencia? Yo lo que he escuchado aquí son organizaciones verticales, las instituciones clásicas del sistema del Estado burgués, sin que el burgués sea, ahora, una interpretación ideológica, sino, bueno, pues las que surgen en el siglo XIX, a partir de los procesos revolucionarios y tal. Y hay una gran diferencia respecto a lo que vosotras habéis escrito. O sea, que compartimos una visión, ¿no? Compartimos una visión. Y la visión habla de que queremos ser estructuras de trabajo en equipo, estructuras colaborativas, estructuras horizontales, estructuras que innovan o incluso que investigan, y no queremos ser estructuras que imponen, verticales, como se le dice pedantemente, top down, sino que quieren crecer de arriba hacia abajo. No queremos ser estructuras que sean capaces de oprimir, como a lo mejor puede ser un banco, que te dice, bueno, pues, chico, tu hipoteca eres tu hipoteca, y te vas a la calle y búscate la vida, y tal. Tenemos una visión muy compartida. Dicho sea, de paso, si no fuéramos educadores, la escuela, en cuál de los dos lados habría salido. No hay por qué responder a todo lo que pregunta el ponente. ¿Saben? Es que el ponente, es que son más preguntores, sobre todo los del sur, es que unas ganas de preguntarlo todo, pero de verdad, qué necesidad hay. Pero yo estoy de acuerdo con vuestra visión de la escuela. Es más, no solo estoy de acuerdo, sino que creo que tenemos dentro el germen para ser esto. Aunque no nos equivoquemos, con frecuencia somos esto. En la visión clásica del Estado, la escuela es la que permite al resto de estas instituciones funcionar. Esto no es hablar mal de nosotros, es haber leído un poquito a Foucault y algunos otros. Entonces, bueno, tradicionalmente hemos estado aquí, pero creo que estamos en un momento en el que queremos estar aquí. Y el germen lo tenemos dentro. No está fuera, es decir, no tiene que venir alguien a iluminarla. Nosotros tenemos dentro el talento, la competencia, la capacidad para convertirnos en lo que queremos ser. Y es lo que intento reflejar en esta diapositiva. Nosotros podemos ser ecosistemas de innovación, siempre que nos demos el beneplácito, de detectar el talento que hay dentro de nuestros centros y que permitamos que emerja. Permitamos que el talento de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, pueda brillar. Es curioso porque un centro educativo es una institución altamente cualificada. Yo hoy no hay una reunión, una ponencia, un grupo de grado donde esté que no diga esto. Esta mañana se lo he dicho a los asesores, podéis negarlo, pero he dicho, somos altamente cualificados. ¿Cómo puede ser que muchas veces la sociedad o nosotros mismos tengamos una visión de nosotros mismos como personas que todavía necesitan un poquito de formación? Esto es una cosa un poco rara, que ya lleváis muchos caminos recorridos. Y además creo que lo habéis recorrido en positivo, porque la gente que viene a este tipo de sesiones normalmente tiene ese punto optimista que decía al principio con Wittysol. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tiene todo el mundo papel. Os voy a dar muy, muy, muy poco tiempo para hacer algo que os parecerá muy complicado. Os voy a pedir que hagáis un dibujo. Un dibujo. ¡Oh! Un dibujo. ¿Vale? Un dibujo en el que representéis vuestro proyecto estrella. Todos tenemos un proyecto estrella que ya hemos hecho. Algo que ya hemos hecho en la escuela y de lo cual nos sentimos especialmente orgullosos. Puede ser un proyecto que a vista de otro puede ser humilde. Pues mira, he hecho un proyecto de lectura escritura con mis niñas y mis niños de infantil que fue muy interesante porque funcionó muy bien. Me parece que eso provocó que tal... Puede ser humilde, pero... No tiene por qué ser grande. Pero para ti, es tu proyecto estrella. Bueno, pues tenéis solo 5 minutos para hacer esta representación gráfica. ¿Se puede poner una palabrita o dos? Bueno, se puede. Pero quiero de verdad que dibujemos. Que hagamos una representación gráfica. Cuando pase este tiempo, vamos a hacer algo muy sencillo. Es que se lo vamos a enseñar a los compañeros y a las compañeras que tenemos en el grupo. 5 minutos. Ni un minuto más. Venga, la taca.